Inicia en Pasto el sexto encuentro de sabores y saberes andinos, Nariño Gastrodiversa, con la participación de exponentes locales, regionales, nacionales e internacionales. El sexto encuentro de sabores y saberes andinos tiene una amplia participación nacional e internacional. Ya arrancamos con las actividades, estamos en ruta gastronómica, ya contamos con nuestros invitados de honor, el chef Charles Michels, el chef Juan Pablo Barrientos del restaurante El Cielo, la estrella Michelin de Colombia, ya están en la ciudad visitando los diferentes establecimientos gastronómicos, compartiendo experiencias con chefs locales, recorriendo diferentes rutas gastronómicas de nuestro municipio, de nuestro departamento. El día 22, 23 y 24 de octubre en la Casona de Taminango tendremos el desarrollo del evento magno, la feria sexto encuentro internacional de sabores andinos, Gastrodiversa, Nariño. Estaremos con cuatro espacios, un foro académico con diferentes personalidades, con la participación de diferentes invitados de orden nacional, de orden internacional, de orden local. Asimismo, trabajaremos una muestra comercial de más de 60 stands, con diferentes emprendimientos del departamento de Nariño, del municipio de Pasto, en temas gastronómicos. Vamos a contar con una plataforma digital para poder evidenciar y mostrar todas las rutas gastronómicas y todo el potencial turístico de los diferentes grupos asociativos, que la choriza sandoneña, que la melcocha en la Unión, o todos los productores de café. Vamos a poder visibilizarlos y generar contacto con ellos a través de nuestra plataforma. Las autoridades del departamento acompañan el evento que se extiende durante todo el fin de semana y busca alternativas de reactivación económica. Una gran alianza con ACOPI y es importante porque Gastrodiversa nos permite también un tema de reactivación económica importante para este sector de la economía. Y lo otro es que seguiremos en estas acciones que nos permitan dar apertura a este tipo de eventos importantes y además de eso, pues que esto contribuye, ante todo, a darle una dinámica a nuestro departamento en una parte muy fundamental, como es la gastronomía. Ustedes saben que el departamento de Nariño tiene, digamos, uno de los papeles fundamentales y, yo decía, protagonista de la mejor cocina de Colombia y el mundo. Y aquí lo estamos viviendo, igual la ciudad de Pasto, los restaurantes como han venido creciendo y además también el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la cocina tradicional, también de eso, porque aquí se ha venido protegiendo nuestra cocina tradicional y eso también hace de que este evento sea muy importante. Por eso acompañamos estas iniciativas y hoy inicia este importante evento. Gastrodiversa tendrá el acompañamiento del sector de la salud durante estos días de evento, además de puntos de vacunación interna en contra del COVID-19. Así es, vamos a tener un punto de vacunación en compañía y gracias al apoyo del Instituto Departamental de Salud vamos a tener un punto de vacunación habilitado, toda la información disponible y de igual modo cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y aforo controlado en los eventos y en la realización de las diferentes actividades. El evento tiene una variada programación que se extiende hasta el próximo domingo y espera cerrar importantes negocios de la gastronomía y el turismo para el departamento de Nariño.